Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Dalicia Recetas, en esta ocasión te voy a mostrar cómo preparar la famosa y deliciosa New York Cheesecake, es una tarta riquísima y no me extraña que se prepare en todo el mundo porque es muy fácil de hacer y el resultado es increíble, la deliciosa base de galletas, la textura cremosa del queso y el toque ácido de la mermelada crean una combinación perfecta muy muy rica, así que si quieres ver cómo preparar esta deliciosa New York Cheesecake, quédate que comenzamos. Los ingredientes que necesitamos son 160 gramos de galletas maría, 500 gramos de queso crema, 3 huevos, 80 gramos de mantequilla, 150 mililitros de nata para montar o crema para batir, 10 mililitros de zumo de limón, 15 gramos de harina o de maicena, 1 cucharada de extracto de vainilla, 1 pizca de sal y 100 gramos de azúcar. En primer lugar trituramos las galletas en la picadora o si quieres también lo puedes hacer metiendo las galletas en una bolsita y machacándolas con un rodillo. Luego volcamos las galletas trituradas en un bol y le agregamos la mantequilla previamente derretida. Mezclamos hasta que todas las galletas estén bien impregnadas de mantequilla y una vez que consigamos una mezcla que al apretarla se quede un poco compacta ya estará lista. A continuación en un molde ponemos la mezcla de galletas y mantequilla dentro y presionamos bien con una espátula o una cuchara para que quede una capa compacta que cubra toda la base y las paredes del molde. Una vez listo lo reservamos para más adelante. Ahora preparamos una crema agria casera, para ello le vamos a verter el zumo de limón a la nata y lo mezclamos bien, verás que empieza a espesar rápidamente y eso es precisamente lo que queremos que ocurra. Lo dejamos reposar mientras continuamos con la preparación. Por otro lado en un bol grande ponemos el queso crema que debe estar a temperatura ambiente para que sea más fácil ablandarlo. Le añadimos los 100 gramos de azúcar y el extracto de vainilla. Mezclamos bien estos tres ingredientes hasta que la mezcla sea homogénea, pero no batimos, solo mezclamos, es importante no meterle aire a las tartas de queso para que no se rajen durante la cocción. A continuación le agregamos la crema agria que habíamos preparado anteriormente y la incorporamos a la mezcla. Después le añadimos los huevos de 1 en 1. Hasta que no esté incorporado el primero no le añadimos el siguiente y así hasta introducir los huevos en la masa. Luego le agregamos la harina. Y mezclamos para que se introduzca en la mezcla. Si quieres la puedes sustituir por maicena. Por último vertemos nuestra mezcla sobre la base de galletas. Le pongo la espátula para que la mezcla no caiga directamente sobre las galletas y evitar que agriete la base. El molde que yo estoy utilizando es de 20 centímetros de diámetro y me encanta porque es muy cómodo para este tipo de tarta al ser desmontable. En la cajita de descripción te dejo un enlace por si te quieres hacer con uno igual. Después aliso un poco la superficie y le doy unos golpecitos para eliminar las posibles burbujas de aire que se hayan creado en el interior. Ahora sí, la llevamos al horno que tendremos precalentado a 160 grados centígrados y la cocemos a esa misma temperatura durante 50 minutos. Pasados los 50 minutos apagamos el horno y dejamos la tarta dentro para evitar que se raje debido a un cambio brusco de temperatura y para que el calor salga poco a poco dejamos la puerta del horno entreabierta. Un par de horas después ya estará templada. La tapamos y la dejamos reposar en el frigorífico 6 horas o mejor hasta el día siguiente. Para decorarla vamos a utilizar frutos rojos y mermelada de fresa. Primero extendemos una generosa capa de mermelada por la superficie de la tarta. Luego la cubrimos con frutas frescas, fresas, arándanos, frambuesas... Y por último bañamos las frutas con un poco de mermelada por encima. Esto le dará brillo a la fruta y un aspecto más llamativo a la tarta. Pues aquí está el resultado, una deliciosa y llamativa New York Cheesecake, que tiene una pinta increíble y que está más rica todavía. Te voy a mostrar un corte para que puedas ver la textura tan espectacular que tiene por dentro. No me digas que no le hincarías el diente, a mí se me hace la boca agua nada más que de verla. Si te ha gustado el resultado final y te ha sido útil el vídeo con el paso a paso, te animo a que te suscribas al canal, me escribas un comentario y lo compartas con personas a las que también le guste cocinar. En la pantalla te dejo otras recetas que he preparado anteriormente, pues si te has quedado con ganas de haber más. Muchas gracias, hasta la próxima.